El episodio de la Virgen María Al final, estas alertas constantes al hombre no han podido resolver ningún conflicto, llevando al planeta a la ruina. A este mundo le ha llevado los mil millones de años en crear la vida. Los reptiles vivieron alrededor de 190 millones de años. En este planeta gobernado y tuvieron su época. Para que el Creador comenzara un nuevo proyecto, nosotros solamente llevamos 2,5 millones de años en el mundo. ¿Qué trato de decir con esto? Que aunque la mayoría de la humanidad no crea, esta raza que estamos taponeando en este mundo y en la historia del hombre ha surgido pruebas de su existencia en esculturas, en pinturas. Pero el detalle más importante es que si toda la era mesozoica no evolucionó, un humanoide-reptiloide, junto a todas las demás razas, Entonces nosotros no soportamos que haya algo más que nosotros, que el planeta Tierra es el único lugar habitado y que no hay otra raza en la Vía Láctea. El hombre no puede taponear eternamente algo que está enfrente de la vista y decir lo contrario. Un astrólogo chileno dijo en televisión hace años atrás, Si te contara lo que yo sé y lo que he visto, de esta sala tú no podrías salir. Podemos creer teorías sobre ellos y buscar a través del pensamiento y la lógica su función entre nosotros. ¿Cuántos libros se han escrito sobre este tema? Y aunque no se metan de manera directa con nosotros, trabajan en el control de nuestra especie. Se cuenta que son causantes del desarrollo tecnológico y desarrollo aeronáutico. Esta raza de reptiloides y humanoides aparece en el folclor de nuestra aparición en el mundo. Y en la Biblia, en la Torá escrita por Moisés, en la historia de Adán y Eva y la serpiente, que para muchos es una historia infantil, pero que nos revela la existencia de una especie y es la reptiliana. ¿Cuántas pinturas en la iconografía aparece un reptil? No se puede estar taponeando 190 millones de años de evolución de la vida reptiliana que también fueron destruidos junto a su era. Con cataclismo y el choque de un asteroide o lo que haya sido, el Creador los castigó como especie. Por a lo mejor la misma razón que a la nuestra que puede desaparecer. La ruina del mundo. De un día para otro, la flor y fauna del mundo cambió. Y el nuevo proyecto genético aparece junto a nosotros. Donde al parecer el saber es justamente el impacto con esta raza. Cuando se habla de los árboles, del conocer, los árboles son figura o formas exterior de un cuerpo, pero también símbolo del ADN, la genética y la diferencia de género por el árbol del conocimiento y el de la vida son de diferente género. El árbol también es la zona pectoral, el interior de un pulmón que oxigena el corazón. Pero el árbol de la vida es el mismo Creador y tuvo miedo después de nuestra creación realizada con amor. Que supiéramos cómo vivir eternamente junto a los dones divinos para volvernos en su contra. Somos dominados y estamos en una conexión humana con ellos por siempre. Es la que nos hace perder la inocencia y la que nos da vergüenza de no estar vestidos. Ya que al final lo único que ellos supieron es que fueron tocados por comer del árbol del conocer. Lo que nos dicen que no. El mundo no es redondo, es geoide. Es una roca deforme, achatada por algunas partes. Así que debemos creer que nunca han mostrado una fotografía real del planeta. ¿Qué se oculta? A lo mejor una isla. Que los reptiloides viven en este planeta junto a nosotros. Ya hace millones más y con mayor sapiencia que nosotros. Bajo el mar, en islas, bajo la superficie del planeta. O como sea, ¿qué trato de decir? Que nosotros no podemos ser la especie más inteligente o en la escala más alta, sino ellos. Ellos pueden andar arriba nuestro. La diferencia de millones de años en evolución con nosotros es bastante distante. Las famosas y supuestas naves que se fotografían son de ellos. En cambio, los seres de luz, la masa luminosa, que parecen naves y se ven como estrellas, pertenecen a una naturaleza bastante distinta a las dos de este planeta. Aunque llamemos ángeles o criaturas divinas, son semidioses y dioses. Su morfología es lumínica, son cuerpos de luz y hacen lo que quieren con la materia. Pudiendo así transformarse o haciendo lo que ellos quieran. Esto que hablé recién es para meditar el tema de las apariciones de ovnis, que hay que diferenciar entre los seres de Dios y el Mesías con los seres que vivieron antes que nosotros y que siguen presentes. Continuó. El 2 de mayo hubo una aparición de la Virgen en Medjugorje. El mensaje era sobre el COVID que no nos preocupemos ya que esta pandemia pasará. Quiero relatar qué pasó ese 2 de mayo en la madrugada en Chile. Esa madrugada me desperté agitado, ya que por alguna razón me avisaron que esa aparición estaba pasando. Mientras soñaba con el cosmos, los seres de luz, viajaban por el espacio sideral. Dentro de ese sueño veía la imagen de una Virgen. Una Virgen de rasgos indochinos, bien blanca y muy linda. De una belleza irreal. De unos 15 o 17 años de edad. Vestida de blanco y con algunos adornos finos en la costura. Y de ojos negros. Mientras la contemplaba, su rostro se deformaba y la belleza que la rodeaba se transformaba en un horroroso rostro de un reptil. Verde, que con sus ojos me tenía bajo una fuerte hipnosis. Era una medusa que me dio mucho miedo verla, ya que la tradición dice que te convertirás en piedra. Y me hipnotizaba para ver si me hacía creer que podía engañarme con una falsa enseñanza. Ya que era muy atractiva. Y me miraban una serie de serpientes. Cada cabeza de serpientes que quería morder. Eran falos humanos. Al final, era una masa gigantesca de serpientes que había en el planeta. Una gran luz cruzaba las constelaciones del espacio. Y se detuvo en una a preguntar a otra estrella si su recorrido era el correcto. Él iba en dirección a la tierra. Y era un ángel. Un ser semi-inmortal. El Señor nos advierte que aquellos que realizan prácticas y ritos sexuales con invocaciones a espíritus desencarnados por mantener posición o adquisición de poder son aquellos que buscan su propia ruina como la del mundo. Ya que no tienen conciencia de lo que hacen. Y aquello que invocaron no se les despegará jamás. Como maldición. Hay casos ya contados como el mismo místico británico Alester Crowley que escribió un libro llamado Telema. O Libro de la Ley. Y que según él, se lo dictó una entidad de otra dimensión. Y que jamás la pudo desterrar. Muchos espiritistas realizan estas prácticas. Y no pueden deshacerse después de logrado su cometido. Esa entidad quiere cobrar el favor o molestar hasta el día de su muerte. Jugar con los espíritus de los muertos. Pero más bien con sus restos. O inquietar a alguien que quiere descansar. No es una práctica legal bajo las leyes, por lo menos de mi patria. En Chile ha habido casos de profanación a tumbas para robar restos de algún cadáver. Me pregunto qué hacen algunos con los cadáveres de los niños abortados. Porque no todos van a un cementerio. El Señor nos invita a buscar la paz. A través de la oración y de la enmienda. Todos los excesos y abusos terminan destruyendo. Desde un organismo biológico hasta la vida de muchas personas. Y a eso vamos a cometer el error más grande. Arruinar este mundo. Repitamos un poco lo que sucede en nuestro ecosistema. Faltan recursos. Contaminación a todo nivel. Extinción de animales. Creación de nuevos venenos. Hipnosis colectiva y programados. Insensibilidad al dolor ajeno. Mientras intentamos soñar que podemos desarrollar nuestros proyectos para crecer. Otras personas están planificando, calculando y desarrollando de manera fría una sola cosa. Como destruir la población del mundo. Ya que saben que el aumento de la población. La desaparición de recursos. La contaminación, etc. Son amenazas para el extirpe de estas personas. Pero también es la amenaza para el planeta. Se busca la dirección. ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!